Música Vamos a acompañar un poquito para que ella pueda cantar Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia Me acerco al agua bebiendo tu beso La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo Les ruego el quererte Les canto de mudo Mirada de ciegos Secreto desnudo Me entrego a tus brazos Con miedo y con calma Me echo un ruego en la puerta Me echo un ruego en el alma Con toda palabra Con toda sonrisa Con toda mirada Con toda caricia Me acerco al agua Bebiendo tu beso La luz de tu cara La luz de tu cuerpo Les ruego el quererte Les canto de mudo Mirada de ciegos Secreto desnudo Me entrego a tus brazos Con miedo y con calma Me echo un ruego en la boca Me echo un ruego en el alma Con toda mi palabra Con toda sonrisa Con toda mirada Con toda caricia Me acerco al agua Me acerco al agua Me enviando a tu beso La luz de tu cara La luz de tu cuerpo Me acerco al agua Amor